Hablemos de lo ocurrido ahora en la Carrera 30 con una situación bastante complicada para los conductores porque fueron 20 personas, 20 vehículos los afectados por los delincuentes que dejan taches, que dejan varillas, que dejan tubos sobre la vía. Dicen que al parecer los querían robar, pero vean ustedes mismos lo ocurrido anoche en el norte de Bogotá. ¿Quién es el culpable de los pinchazos en Bogotá? Esa es la duda que tienen decenas de conductores que han sido víctimas de estos criminales que por hacer de las suyas ponen tubos, tachuelas y puntillas en la vía para así destruir las llantas y poder cobrar mucho dinero por una despinchada o en otros casos robar a los conductores. Observen lo que ocurrió anoche sobre la Carrera 30 con Calle 80. Veníamos por el costado izquierdo de la Carrera 30, sentido norte-sur y visitamos acá. Fueron 20 carros los afectados y no en una sola llanta, sino en las dos del costado derecho. Todos seguimos aquí porque ya cambiamos una, pero como normalmente tenemos una de repuesto, entonces seguimos aquí por eso. Dicen las víctimas que según los policías que llegaron a socorrerlos, una banda de ladrones acabó con sus llantas para así hacerlos estacionar y robarles lo que llevaban. En esta oportunidad no lo lograron porque fueron muchas las personas que se organizaron para despinchar. Adicional, los agentes del cuadrante los protegieron. Hay preocupación en los conductores porque dicen que en la noche y con la velocidad que manejan en estas vías puede ocurrir una tragedia y a manos de estos delincuentes que se esconden a la espera de sus víctimas.